Música Como lo anticipamos ayer, entre hoy y mañana, los ciudadanos podrán acceder a múltiples servicios en un mismo lugar. Se trata de la feria de servicios en la plazoleta de la Alpujarra. Son 250 los trámites que se podrán realizar durante esta jornada. Si necesita ir a revisar cómo va la oferta académica, lo puede revisar. Y si además quiere revisar su cédula catastral, cómo está, también lo puede hacer. Y si quiere además tener la información de cómo va su municipio en gestión, lo va a tener aquí. Es decir, no hay límite. El ciudadano puede acceder a los 250 trámites si son los que él necesita. La idea es facilitarle a los usuarios el acceso a estos servicios. Pero aquí esperamos más de 18 mil personas. Hay que esperar mucho rato, página de añora que está desde las 8 y media y no ha salido. Adicionalmente, durante la segunda jornada se estarán entregando todos los pasaportes sin reclamar.